No me tocan, adentro hay un volcán sacando el arroz con leche, y hice de cuenta que... Vos sos de entrar justo igual, ¿no? Te encanta entrar justo. No, no, que... Bueno, vos también, de tirar al fondo. No, no, que... Ya no pensamos a teoría de entrar al fondo. No, chicos, yo sé que el espectáculo de ustedes es el 5D ficar, pero acá, por favor, tenemos que tener... Hice de cuenta que me lo hizo para mí, por eso. Ya, y está bueno. Bueno, ¿cómo va? Nos hemos allornado mucho, ¿no, también, en tu humor? Sí. Bueno, bueno. ¿Cómo está? Bien, Coco, una alegría verte, Coco. ¿Sentiste canela y metiste carnaval? Canela y su huiracutanga. Canela y su huiracutanga. Yo tenía un amigo que decía, ¿qué? ¿Cómo? No sabés, ayer vi cómo anda esa canela y su huiracutamba, decían. Sí, huiracutamba, decían. Y uno decía, ¿qué crea el pendorta eso? Hay miles de esas, ¿no? Anécdotas miles, que se puedan contar. Que se puedan contar, sí. Bueno, como decíamos, ¿te acordás? En carnaval, claro. Yo hice 15 años de carnaval, y me acuerdo el otro día que le hice un homenaje a Cachito de León, mi padre artístico, que le mando un besito muy grande. Que le mandaste un video, pero no... Le mandé un video porque no pude ir, y me acuerdo que la primera actuación, vos imaginate, éramos todos unos pibes, la primera actuación de Los Carlitos en el Teatro Verano, teníamos, la verdad, teníamos un susto bárbaro. Entonces sale el papá de un componente de nosotros, de Lalo Salomón, el Rachip, y entonces, que tenía experiencia en locución y todo, y se sale. Estábamos ganando día cero. Claro, decía, vamos, vamos. Entonces se abre el telón y el bollero dice, ¡Los Carlitos! ¡Pah! Y sale el Rachip, ¿no? Entonces dice, ¡Amigas, amigos! ¡Ellos vienen desde el cerro! ¡No, lo van a hacer reír a carcajadas! Mentira, porque éramos horribles. ¿Viste? ¡Con ustedes, parodistas! ¡Los Carlitos! No, ya perdimos. Porque éramos moristas. Éramos moristas. No, tremendo. Bueno, se presentan acá con cinco edificantes. Se presentan a diez años. Diez años, ¿eh? Sí, el 9 y el 10 de agosto vamos a estar en el Teatro Metro. Las entradas las pueden sacar por Hábitat y también están financiadas por Visa. Así que, y en la boletería del teatro, obviamente. Así que, 21 a 30 horas, el 9 y el 10 de agosto. ¿Por qué se ríe? Bueno, es que a chico... O sea, disculpenme. Pero si no lo metemos ahora, no entra más. Yo lo voy metiendo. Porque desde ayer que estamos haciendo nota, para el final, digamos, es terrible. Acá abajo lo pueden ver, discúlpese. En todos los programas, vos haces chistes, vos te tiraste, rompés los... En todos los programas. Y acá no rompes. Nosotros somos que no... Bueno, ayer me tocó saltar, digamos, pero era en este canal, creo. Claro, estamos en blanco, sigue. Estamos en blanco. Me siento un secuestradito. Viste acá, se está. Bajá, hablá ahora, ahora, definitivo. Salí, vení. Y no sabés ni por dónde andás. No, yo no sé, no sé. O sea, me dice, ¿conocemos? ¿Tenido? Sí. Yo le digo, acá está aguado, no sé cuánto. Racing, ¿nos llevaste a la cancha de Racing o no? No, estuvimos con el presidente hace un rato. No, de decir, Racing te parás, ¿no? Sí, olvidate, por favor. Estuvimos con el presidente hace un rato. ¿Ah, sí? Sí, sí. Con el Nico. Le dije, por favor, allí ganamos un partido. Qué tremendo. Se lo dijo. Bueno, y este espectáculo, 10 años, tiene, me imagino que tiene, o sea, toda su estructura está armado justamente con el programa, ¿no? Y son 10 años de mucho jajajá, viste. Tomá. Bien, vamos a la pausa. Volvemos, Mariana. No, son todos los personajes del programa, digamos, o sea, los personajes más conocidos del programa y algunas cosas nuevas que las creamos justamente, nos juntamos una tarde a crear, bueno, magníficos personajes que son solamente para el teatro. Claro, 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 porque se juntan, piensan también, mirá que vos decís. Sí, 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 sí. A veces. Sí, sí, allá. Cuando podemos. Ahora, el programa comenzó como de una forma y ahora terminó en otra, 10 años después, ¿no? O sea, ¿cómo se fue desarrollando? El señor se lo puede decir porque es el... Claro, porque el programa no iba a ser un programa, no iba a ser esto. No, no, cuando esto arrancó no le veíamos 15 días de vida. Claro. Era, estábamos más para que nos pegaran un boleo en el traste que otra cosa. Y programa, programa, lo fuimos sacando, papá, 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 con lo que había, con los dos palitos, con una licuadora teníamos que armar un portaaviones y bueno, y así de a poquito, papá, 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 y después 10 años, o sea, no... Y el humor que... Era pensarlo de una semana para la otra, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a 10 años. El humor con el que empezaron hace, bueno, hace tanto tiempo, hoy es otro humor el que funciona, pero recorren, hacen como un recorrido por todas las etapas. Sí, 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 sin codificar siempre tuvo ese mantito blanco del domingo al mediodía, donde pasa todo más por la inocencia y un doble sentido de que el que lo quiera agarra, lo agarra. Y después nos encontramos con la sorpresa de que la familia nos estaba viendo, pero fue algo que no los buscamos premeditadamente. O sea, lo que están haciendo, lo ve el pibe, lo ve la señora, lo ve el padre... O pasó más o menos lo mismo con Marcelo Tinelli, el programa, como comenzó como un programa periodístico deportivo y fue mutando, ¿no? Algo similar. El mismo tiempo te va cambiando, o sea, te quedás como fuera del circuito también. Entonces hay un momento donde automáticamente te vas llevando y vas cambiando. De hecho, por ejemplo, mucha gente piensa, José se va a zarpar y el que tiene pinceladas así como un poco fuerte soy yo. Un personaje de la rata que tengo algunas cosas que la agarra la gente grande, pero tampoco es nada fuerte. Claro, pero en esos cambios que decís creo que en los últimos tiempos se ha cambiado mucho el humor. Siempre lo charlamos, sobre todo con aquellos invitados que vienen y que se dedican a esto. Ha cambiado. Hay cosas, ¿ustedes creen que hay cosas hoy por hoy que ya no se deben decir? Sí, claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que sin codificar también se creó un poco en un formato medio infantil, familiar. Entonces a nosotros no nos modificó mucho. No tuvimos que cambiar, decir, uy, esto ya no se hace. La realidad es que seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo en el programa hace 10 años y se dio la casualidad que el tiempo cambió para eso. Entonces no tuvimos que modificar nada. Vos fíjate que siempre nosotros a veces en Carlos Paz que hicimos temporada, medio que no podíamos creer que había, a veces había más niños, ¿no es verdad? Que gente grande. Estamos ahí de un espectáculo infantil, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero sin buscarlo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Se dio de que la huevada que hacemos entre nosotros, la diversión, los personajes... Estaba aprendiendo palabras nuevas, Yash, increíble, ¿no? Me diste traste hace un rato que no sabías que... No, no, sí, estamos con cinco y cinco. Eres Peter Pan ahora. ¡Qué tremendo! No, pero es verdad. Pero está buenísimo. Y la verdad que nos dimos cuenta, primero que también cuando empezamos a armar el espectáculo, es lo que dicen ustedes también, tuvimos muy en cuenta muchas cosas. Claro. ¿No? Por eso hay cosas que ya no se pueden tocar y entonces... Pero no tuvimos grandes problemas porque siempre nosotros laburamos un poco con el humor blanco, naif, hasta infantil, tonto. Es más, a la gente le encanta cuando hacemos los rebos, que son cuatro... Perdón, ¿eh? Boludos que hacen chistes. Inventamos... En un momento empezamos a hacer los chistes malos. ¿Viste? Teníamos que meter los chistes malos. Entonces íbamos a la tribuna y decíamos, ¡eh, es muy bueno! No, no es muy bueno. Claro, era horrible. Era horrible. Y aparte la gracia. Claro. Claro, una gracia. Pero que la gente, después que hace propio ese espacio, quiere que siga de esa forma. Bueno, salen los rebos y la gente aplaude. Siempre, siempre. Y quiero decir y destacar también que yo estoy muy bien en la obra. Sí, eso nos estábamos olvidando. Sí, claro. Y que este 9 y 10 de agosto vamos a estar en el Teatro Metro 21 a 30 horas con 5 de ficar. 10 años y las entradas las pueden sacar por hábitat y también en la boletería del teatro. La financiaría es mejor parodita. Está ahí. ¿Y sale? De banda. Y estoy cantando también. Que este año me viene a cantar. ¿Te gustaría salir? Te contó el picho, me imagino, te contó el carnaval uruguayo. Acá a rato le cuento. ¿Te gustaría salir en parodista? Sí, claro. No te vas más, ¿eh? Yo vengo. No te vas más. A vos te encantaría. ¿No te vas más? Podría ser una gran revelación. Me acuerdo una vez, una vez estábamos haciendo el video match y Campi me dice, che, loco, que grande, a mí me encanta Uruguay, me encanta el carnaval. Y yo me gustaría salir. ¿Querés salir? Le digo, pará, llamo, Horacio, escúchame. Y cuando le dije a Horacio de Campi me dice, sí, me estás jodiendo. Claro. En serio me decís. En serio me decís. No jodas. Es así. Muy conocido, Horacio. No te puedo creer, me estás diciendo en serio. Le digo, sí, Horacio. Le digo, Campi quiere salir. Ahí te dejo el teléfono, hablen entre ustedes y pum, va. Y enganchó. Y Campi creo que hizo cuatro tablados y, viste esas cosas, el que no está acostumbrado al carnaval, enganchó un agujero, se fue para abajo un tablado y se rompió la pierna. ¡No! Sí, es verdad. Fui a todo. ¿Lo sabías, Horacio? Debut y despedida. Sí, debut y despedida. Debut y despedida. Pero dice, yo sabía y momo sapiens, te decía. Sí, sí. Ahora, una cosa que le dijeron al pasar, Marcelo Tinelli. Los tres han tenido, de alguna forma nacieron, o Marcelo Tinelli tuvo que ver mucho en su vida y en su trayectoria, ¿no? ¿Cómo lo definen? No, fue una experiencia increíble, porque la verdad, una escuela que uno ahora se da cuenta de que fue una escuela impresionante. Más para mí, que yo venía, la verdad, es como otra cosa, viste. A ver, nos fuimos a jugar al programa número uno, ¿viste? Era muy loco, había que aprender. Recuérdanos un poquito cada uno cómo fue. ¿Vos? ¿Qué presentaron? ¿Un video? ¿Hicieron un video acá? ¿Cómo fue? No, fue así. Nosotros trabajábamos en Canal 4, ¿no? Con Seba y Álvaro y... Fue en la mesa de Andrea, ¿no? La mesa de Andrea. Fueron a hacer la producción en la mesa de Andrea. Y bueno, y ahí hicimos amistad. Y bueno, dijimos, che, loco, habrá oportunidad. Dijimos, no, esto. Viste cómo somos nosotros, ¿no? Sí. Esto por teniendo nada de bola. Unos fenómenos, la verdad. Dijeron, sí, cómo no. Vieron que cantábamos, que más o menos hacíamos personajes. Hay que renovar plantel, porque las cámaras ocultas siempre se renuevan plantel. Y dice, aguantenme que yo lo voy a ir llamando. Y nos fueron llamando, increíble. Y allá fuimos. Y yo cuando llegué, claro, es otra cosa. Es otra historia. Una cosa, viste, es empezar de cero. Claro. Me entendí, vos podés ser conocido acá, divino carnaval, premio, cosas, pero sos nadie. Entonces fue como empezar de cero. Y fue una escuela impresionante, porque ahí tenías que aprender a escribir, a editar las notas, a vestir mil cosas. Fue una escuela impresionante. Estoy recontra agradecido. ¿Nasarén, en tu caso? En el caso mío, yo venía del circo. Inclusive creo que estaba hasta sin trabajo, estábamos recontra tirados. Y yo era el yerno del pelado que hacía las cámaras ocultas de Mundo Marino. Y lo llamó un productor que es uruguayo, no sé si lo conocen, a Félix Castro. El Félix, sí, el Félix. Y le pidió, dice, mira, necesito un chico que se caiga así y así. Y bueno, fui la primera vez y le gustó mucho a Marcelo, las cámaras, y hice cuatro o cinco caídas. Y a partir de ahí, era como un juego que yo hacía en la escuela de circo. Pero tampoco es que tenía la idea de trabajar en televisión. Y después era, bueno, tirate, dale, subite arriba del televisor, dale, bueno, dale. Y llegó un momento en las últimas cámaras que era, tirate de allá arriba, ¿podés tirarte de ahí? Y yo le decía, bueno, no sé, me ponía un churrasco de ahí abajo y ahí yo decía, ¡eh! Un chivito, un chivito. Sí, sí, un chivito, olvídate. A ver, subo un partido yo también. Y vos, Sancho, ¿cómo fue? Y similar también, habíamos mandado unos videos de Córdoba, de un grupo que teníamos, que éramos tres. Que hacíamos los barcitos en Córdoba, que era un circuito común hacerlos allá. Y al poco tiempo nos llamaron, empezamos las pruebas y fuimos quedando de a uno. Y al poco tiempo, o sea, televisión, cero. Cero. Y después al año, al año y medio, sin darte cuenta, vos ya sabías, lo que era una edición, lo que era producción, lo que era un guión de una nota. Lo que era mirar una cámara, cortar a la otra, en fin. Y vos decís, claro, miraba todo lo que aprendí en tan poco tiempo sin ser consciente, ¿no? Y la duración de un personaje en cierto tiempo, cuando es el momento y cuando ya está, tenés que pasar a otro. Una cosa así, pero en mi caso hubo mucho de no ser consciente del momento, digamos. Claro. Y después una vez pasó el tiempo y dices, pero mirá vos, loco, no sabés. Y eras consciente. No podía hablar frente a un micrófono, a una cámara y después de un año y medio, estoy entregando, o sea, estoy preparado como para, no te digo a ser un piloto, pero para ser productor tranquilamente. Claro. Y cómo preparabas o imaginabas de alguna forma cuando hacían esas cámaras y todos estaban esperando, o sea, el que estaba, el televidente ya sabía que estaba esperando el momento de Yayo, que era descacharrante porque podía decir desde un lugar, desde un convencimiento, de una seriedad, cualquier disparate. Era terrible eso. Sí, pero era parte de ese laburo diario que te comentaba recién. O sea, era un trabajo más. Por ejemplo, yo muy raras veces estaba en el programa en vivo porque ya estábamos grabando una nota para ese mismo programa, algo de actualidad, que teníamos que llegar al sí o sí. O habíamos viajado a otro lado porque en esa época había notas políticas donde seguíamos a los políticos por el país o por donde hubieran de gira. Estaba, esa cámara que vos decís, yo venía de grabar un musical para el día a lo mejor, de ahí yo terminaba de grabar y me tenía que ir a preparar un personaje para el vivo. Entonces, en esa locura diaria, no tomás conciencia de la dimensión de lo que puede pasar el otro lado. No tenías tiempo tampoco. No tenés tiempo, es como grabar, grabar. Mañana te apostaste a la una de la madrugada y a las siete estás de nuevo grabando. No te da tiempo a pensar. ¿Y esa forma de trabajar es la que aplican ahora también? No, ahora es un paraíso. No, ya no. No, bueno, pero sí se aplica a esta velocidad de poder generar cosas nuevas. Es más, cada vez más rápido también, ¿no? Claro, por ahí son, che, hay diez minutos más. Bueno, perfecto, vestíte de cangur y salí, ¿viste? O sea, son esas cosas. Sí, es otro, digamos, los presupuestos de la tele de esa época no son los de ahora. Claro, tal cual, tal cual. Ejemplo, nosotros cuando empezábamos en Cinco Edificar, hubo un programa que yo estaba esperando, no me acuerdo si era Pacho o quién, que se sacara el bigote para agarrar yo ese bigote, pegármelo y salir con otro personaje. Qué tremendo. Sí, qué tremendo. Entonces vivimos las dos etapas, vivimos la etapa donde se tiraba manteca al techo, necesitaba 60 extras para hacer una nota y los tenías y nadie te decía, bájame 20. Ah, ahora donde... Sí, tenés que hacer una nota. Bueno, a mí me pasó que por ahí me decían, bueno, ¿te podés tirar de allá? Sí, lo que pasa es que por ahí eso está como muy profundo. No te hagas problema. Muchachos, y armaban una pared. Y, ¿qué querés, un balcón? Dale. Y me hacían un balcón ahí arriba, o sea, hoy no existe. La casita del Rebo la tuve, ya sé yo. La traía de mi casa, chicos. Sí, después no traíamos nuestra casa en Cinco Edificada, pero para que tenga una dimensión más o menos, que yo siempre lo cuento esto, y vos tenés que acordar, Nasa Nocesito no está bien. Y no me va a quedar otro. Vamos a decir que es igual. En el 2000 fuimos a España a hacer dos semanas el programa desde España, porque Tinelli había vendido el formato Antena 3, ¿sí? Sí. ¿Te acordás? Bueno, fuimos, hicimos, laburamos, todas esas dos semanas en España. Cuando volvemos a Telefe, ¿sí? Agarra y un productor dice, che, estaría bueno que haya un barco, un avión en la puerta del canal y nosotros como que ya bajamos del canal. Dice, dale, 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 dice uno, te lo consigo. Bueno, llegamos a la tarde, ¿viste? Ya habíamos llegado de Madrid, no sé qué, a hacer el programa en vivo para volver a Buenos Aires. Estaba el avión. La mitad de un avión en pavón, ¿te acordás? La mitad de un avión en pavón. Es una joda esto. Ah, tremendo. Con un tipo que, o sea, el capitán, todo. Todo, todo. Vamos, vamos, suba, que tenemos que salir como que bajamos ya de España en una locura. Ahí tenés, era así, a ese nivel. Es tremendo. Bueno, atención, me voy a parar. Bien. ¿Por qué? Porque llega ese momento. Hoy decían ustedes, festejábamos en sin codificar los chistes malos. Bueno, acá celebramos los chistes malos, los chistes buenos, los chistes medianos. Así que haciendo una fila, por favor, como si fueran a hacer el aeropuerto, pero vamos a invitar a nuestra queridísima Cata de... Venga, Catita, venga, Catita. Usted rompe el hielo, hace el chiste, atrás vienen los chicos. Vamos, que son 58. Un... Tiene que ser bueno, ¿eh? Vamos, Catita. ¿Ya yo? Recién dijiste que podía ser bueno, mayo, y ahora se me dice que tiene que ser bueno. Si lo haces bien, vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Si lo haces bien, te invitamos este 9 y 10 de agosto en el Teatro Metro. Y esa es la de la meta. No van a estar solo los tres, ¿no? Ahí está, ese es el orden. Y Catita, puede ser lo que quiera, papá, papá, mamá, mamá, lo que quiera, lo que quiera. Vamos, Catita. Buah, eh... No, eh, ¿por qué... es más viejo este? ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? ¿Por qué? Sí, porque si me haces talón. ¡Buah, bueno! ¡Buah, bueno! ¿Qué pasa el que sigue? Bueno, antes que nada, un beso a mi mamá, que me está mirando, en serio. Está pachucha. ¡Al crobata, al crobata! ¡Al crobata! Delincuente, del pocho. Ah, y al Dani Estraneo mandaron. Ah, sí, a mi primo Daniel, sí, de Colón. Bueno, dice uno, tenés muchos chistes de pinchaduras y un parche. Vamos. Yo, bueno, eh... Pará, pará, pará. Sí. ¡Para, sí! ¡Ay, qué malo! Claro, 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 está muy bien. Escuchá, resulta que estaban dos amigos y uno le dice al otro, Manolo, me compré mil palomas. ¿Mensajeras? No, no, te ensajero. Mil palomas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Mirale el cariño! ¡Para, para! Queremos seguir con el pro... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡No, no, no! ¡Vamos, por! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El paciente se presenta... El paciente se presenta de frente al doctor. El doctor lo mira y le dice... Ya sé, no me diga nada. ¿Qué? Usted viene por un exceso de azúcar en la orina. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Sí, por las moscas en la braguita. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que... ¡Para, falta el demote! ¡Vamos, vamos! Perdón, perdón. Vamos, ¿no? Escuché, ¿les gustan los chistes de caníbales? Sí. ¿Sí? Mejor, porque no tengo otro. Vamos arriba. Dice que venían dos caníbales, era una comunidad caníbal. Venían dos caníbales caminando y de repente pasa una muchacha que le faltaba un pedazo de la nariz, un pedazo del dedo, un pedazo del dedo gordo y el caníbal le dice a otro ¿Viste esa mina? Me la estoy comiendo yo. ¡Muy bueno! Muy bueno, muy bueno. Veníte. Nos vamos, nos despedimos. Vendieron la obra, pero no así, ¿eh? Víctor Hugo Morales, ¿cómo vende la obra sin codificar al metro? ¡Mirá aquí, llegó! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Vuelta! Cortá todo. Vení cuando quieras. Vení cuando quieras. Último momento. Vos sos de otra obra, flaco, andate. Último momento. Nos vamos con el chito, dice. Dice que vayas al piano. Te echaron al piano. Gracias, Evita. Evita. Solo entré para joder, nada más. Pero no necesitás entrar para joder. No, teníamos mucho. El tipo tenía, capaz que ya lo hicieron, pero... Ya lo hicimos, pero hacelo, está bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dice, doctor, tengo placas rojas. ¿Qué tengo? Una enfermedad crónica. ¡Muy bueno! Gracias. Excelente. Gracias. A ver, pedimos. Excelente. Víctor Hugo Morales recomiende la obra del Metro. Víctor Hugo. Amigas, amigos, les salve a Víctor Hugo Morales. Les mando un gran cariño, el abrazo inconmensurable de siempre. Voy a decirles que el 9 y 10, sin codificar, estos muchachos que hace 10 años vieron recorriendo ese jajaja en Buenos Aires, están en el Teatro Metro. Me gustaría que a Diego Armando Maradona diga algunas palabras sobre este espectáculo. Diego, desde Sinaloa, te escuchamos. Yo, yo es que... Yo es que... Gracias, Diego, igualmente para otra oportunidad. ¡Bravo! Un aplauso para el pedido. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.